Muy buenas, hijos del hierro, y bienvenidos una vez más aquí al canal de Finman Power. Hoy tenemos ya la cuarta parte de la entrevista con Beatriz Vidal, Key Movement en Instagram, en la que estamos hablando sobre cómo mejorar la movilidad, el rango articular, la fuerza en estos rangos de las articulaciones, etc. Y en esta cuarta parte lo que vamos a hacer es comparar los estiramientos estáticos y estiramientos dinámicos. Cuáles son más útiles, en qué momento realizarlos y para qué puede servir cada uno, y en definitiva, cómo combinarlos para tener una mejora a largo plazo en nuestros rangos de movimiento. No me voy a enrollar más porque al final aquí la que sabe de esto es Beatriz, así que os dejo con ella. Vale, y vamos a entrar ya un poco más en estiramientos estáticos, estiramientos dinámicos. Entonces, para empezar a introducir un poco este tema, aunque ya hemos hablado brevemente de ello, sería adecuado que expliques un poco qué diferencias hay entre los estiramientos estáticos y dinámicos, y para qué puede ser útil cada tipo. Bueno, sobre los estiramientos estáticos ya hemos hablado y lo he mencionado en donde se requiere pasar un tiempo determinado para que se produzca una adaptación en el tejido. Lo que se recomienda al final es estar dos minutos en ese estiramiento estático para que se genere una adaptación. Y dentro de esa forma de trabajar la movilidad, se da pie a ese trabajo estático. Que es lo que hemos mencionado antes, para decirle al tejido, oye, en esta posición vamos a trabajar, te voy a mantener aquí para que sepas que estés seguro, te vaya generando esa adaptación. ¿Qué pasa? Que se ha malinterpretado todo este trabajo de los estiramientos, siempre se ha pensado que podía ser una manera de prevenir lesiones, y muchas veces lo que está grabando es una posible lesión. porque el mantener un músculo elongado pero sin ningún tipo de control, si luego encima le aplicas una carga para la cual no está preparado, esto puede llevar a roturas a nivel muscular. Vale, y en cuanto a los estiramientos dinámicos, ¿serían un complemento o qué podría decirnos sobre esto? ¿Estos nos ayudan a decirle al cuerpo que puede llegar a ese rango de movimiento y los estiramientos dinámicos se suelen llamar también, por ejemplo, estiramientos balísticos, si no recuerdo mal? Sí, pero es que volvemos a lo mismo, ¿no? Tú ahí no estás llegando a tu rango, a tu rango, perdón, a tu rango óptimo de movilidad, es que no estás trabajando sobre la capacidad que tiene esa articulación para llegar a su máximo, se está llegando a un poquito, y ahí simplemente, que lo he mencionado anteriormente, estamos aumentando la temperatura, pero no estamos mejorando el rango, entonces, bueno, va a depender al final de las necesidades que tenga cada uno, ¿es válido? Bueno, es válido si quieres entrar rápidamente en calor ahora, lo que yo entiendo por mejorar, o mejorar ese ROM, no, yo no lo utilizaría, y yo no lo utilizo. Ahora, si quiero hacer un entrenamiento rápido y no tengo tiempo, pues, bueno, mételo si quieres. Vale, entiendo que, dices lo de aumentar la temperatura, porque de esta forma va a aumentar el rango de movilidad, pero no de forma, digamos, crónica, es decir, no a largo plazo, sino que la va a mejorar para el entrenamiento que haga justo después, quizás. Claro. Aumenta la viscosidad del músculo con la temperatura, entiendo. Eso es, y es una respuesta que es aguda, y es decir, que se va a dar en el momento, pero posteriormente no se va a generar ningún tipo de adaptación. y al final lo que se trata es que haya unas adaptaciones progresivas en el tejido y unas adaptaciones neuronales. Es que es la única manera. Entonces, este tipo de estiramientos tendrían sentido antes de entrenar, pero no tendrían sentido si tu objetivo es mejorar la movilidad a largo plazo. Bueno, es que estirar antes de entrenar, ojo, ojo, porque si luego tú vas a aplicar una carga, lo que hemos dicho antes, el músculo pierde su facultad para poder absorber esa carga. Vale, claro. Pero tienes que hacer algo para adaptarte al rango de movimiento que vaya a aplicar. Vamos, yo siempre en los gimnasios veo, bueno, a alguna gente que lo que hace sí es, estiramiento dinámico antes justo de los ejercicios. Sí, espera un momento, Carlos. Entonces, ya. Perdona, Carlos. Perdona. Cosas de directo de estar aquí en una cafetería. No pasa nada. Remiteme la pregunta, por favor. Que yo normalmente en los gimnasios, bueno, en los gimnasios o directamente la gente que divulga en las redes sociales, y cosas así, recomienda que antes del entrenamiento se pueden hacer estiramientos dinámicos, antes del entrenamiento de fuerza, por ejemplo, para ir adaptando al cuerpo a ese rango y prevenir lesiones. ¿Estás diciendo que esto no es útil o lo que no es útil es hacer estiramientos estáticos llevando a un rango de movimiento más grande? Creo que es útil, no es útil, no voy a decir que no sea útil, porque creo que lo es. Ahora, creo que con el trabajo que hemos mencionado anteriormente, en donde hay un trabajo isométrico, y en donde se producen rotaciones, en función del tipo de entrenamiento que se vaya a realizar, yo optaría más por eso. Más que los estiramientos dinámicos son útiles, sí, van a preparar al cuerpo, pero simplemente te va a valer de una manera específica y es para que tu cuerpo, pues, se genere esa pequeña adaptación en el momento en el que necesitas utilizarlo. Ya está. Vale, entonces, sí puede ser útil hacer el entrenamiento que tú has dicho antes, vamos a llamarlo BEA Training, antes de hacer un entrenamiento de fuerza, por ejemplo, o un entrenamiento de velocidad. Sí, claro. Era solo por dejar claro ese punto. Y ahora que hablamos de los estiramientos estáticos, hay gente que a lo mejor tiene miedo a hacerlo al momento de levantarse, porque piensan que tienen los músculos acortados y se van a lesionar, o hay gente que se cuestiona mucho si es bueno hacerlos después de entrenar o no, van a tener efectos a largo plazo. Entonces, quiero que me digas un poco si hay momentos malos y momentos buenos para hacer estos estiramientos estáticos o el BEA Training del que hablamos. Bueno, volvemos a lo mismo. ¿Cuál es el objetivo de hacer estiramientos estáticos? ¿Cuál es el objetivo? El de que puedas decirle a tu cuerpo que un rango de movimiento es seguro. Sí, pero tú con un entrenamiento pasivo no se lo estás diciendo. Ahí simplemente estás elongando la musculatura, pero no le estás diciendo que estás seguro sobre esa posición. Vale. Para que el sistema nervioso sepa que no se está cortando. No, no, se escucha bien. Es que se escuchan platos por ahí. O cualquier otra cosa. Sigue, sigue, puede ser que yo te escucho. Vale. que al final para que el sistema nervioso sepa que está seguro en esa posición, tú le tienes que aplicar una fuerza. Y esa fuerza se hace llevando la musculatura o la articulación y la articulación a ese rango de movimiento y luego aplicarle esa fuerza isométrica. Que esa fuerza supongo que tampoco tienes que aplicar cargas muy grandes, ¿no? Imagino que se hará, por ejemplo, con goma o con un compañero que te haga un poco de presión, ¿no? ¿O cómo? No, con tu propio cuerpo. Con tu propio cuerpo, es decir, te lo hago con la mano, ¿vale? Porque creo que va a ser mucho más visual, ¿vale? Es decir, si yo llevo aquí a la mano, ¿vale? Yo con la mano que está ejerciendo la fuerza, yo puedo ejercer fuerzas opuestas, ¿no? Es esa tensión de la que estamos hablando. Claro. Y teniendo en cuenta que la mano, por ejemplo, que tiene flexionada, en este rango de movimiento es más débil que esta en este, pues supongo que tendrás que regular la fuerza que ejerces con la mano que es más fuerte en ese punto, ¿no? Claro, hay que ir de una manera progresiva. Y dentro del entrenamiento de movilidad se ve, es decir, tú no puedes pasar de un cero a de repente aplicar una fuerza del 100%, que sería la fuerza máxima con tu propio peso corporal, ¿no? Sino que tienes que ir de manera progresiva. Y también es uno de los principios de los que hemos hablado anteriormente. Primero empiezas en una fuerza de cero y de manera progresiva haces un 10, haces un 20, haces un 30, haces un 40. O sea, que es el mismo principio que tenemos en un entrenamiento de fuerza típico, el principio de sobrecarga progresiva, pero aplicándolo en los rangos de movilidad más largos, digamos, y donde más debilidades tenemos normalmente. Y luego, una vez que hemos llegado a esa carga, a esa fuerza, mantenerlo, como he mencionado posteriormente, durante 15, 20 o 30 segundos, dependiendo de la persona con la que estemos, ¿no? Porque una persona que hace crossfit, por ejemplo, le hay que aplicarle una carga diferente que a una persona que simplemente entrena para mantener su salud. ¿Vale? O sea, que también hay que atender a la persona específicamente que tengamos delante. Vale. Y esto se haría en varias series, por ejemplo, es decir, haces el estiramiento estático, que has dicho durante unos dos minutos, y luego haces estos ejercicios isométricos, y has dicho unos 15 segundos, por ejemplo. ¿Harías, por ejemplo, cuatro series de 15 segundos, o lo haces durante 15 segundos, pasas a hacerlo acortado y ya pasa a otra articulación? No, se pueden hacer, eso también es como el entrenamiento, ¿no? Y para que haya una adaptación, lógicamente, también tiene que haber un volumen de entrenamiento, ¿vale? Se pueden hacer series, se pueden hacer cuatro series, se pueden hacer tres series. Y luego también lo que es muy importante es, continuamente, que haya una variabilidad. El cuerpo humano, al final, siempre va a estar atendiendo a diferentes situaciones, y tiene que estar preparado para todo eso. Entonces, no es que yo te vaya a decir, oye, mira, tienes que hacer este ejercicio en esta posición, sino que esos rangos de movimiento se tienen que trabajar en diferentes posiciones. Claro, en el día a día, a lo mejor tienes que levantar una caja y levantar los dos brazos, o tienes que levantar solo uno porque vas a subir una botella. O sea, entonces, al final tienes que adaptarte un poco a lo que espera tu cuerpo, que no es siempre lo mismo. Claro. Y al final tú lo tienes que preparar para eso. O sea, ya sea para un trabajo unilateral, ya sea para un trabajo bilateral, para cualquier cosa. Vale. Y centrándonos un poco más en la primera parte, que sería el estiramiento estático que dices que haces durante dos minutos, veo que aquí, porque veo que aquí mucha gente a lo mejor hace rebotes o hace, quiero decir, ¿qué tensión tendríamos que darle al músculo? Y si es bueno hacer esto de los rebotes, son las dos preguntas básicas. Es que el generar un rebote, el generar ese rebote, no te está generando la fuerza que necesitas o esa capacidad de controlar el movimiento. Y es que eso posteriormente lleva la lesión a la persona y a la musculatura. Sobre todo yo lo veo mucho en el trabajo de sentadilla, por ejemplo, ¿no? Se ejerce esa elasticidad o esa potencia para poder llegar más abajo. Pero realmente, ¿de qué te sirve eso? Creo que de poco o nada. Estoy de acuerdo. Al final, al hacer más recorrido, digamos, esta fuerza elástica que te da un poco llegar más abajo, la estás perdiendo porque también estás haciendo más recorrido en este caso. En este caso concreto de la sentadilla. Claro.